¿Cómo se producen todos estos procesos fisiológicos tan diversos? ¿Cómo se producen todos los procesos fisiológicos tan diversos? Hoy vamos a profundizar en uno de esos mecanismos invisibles que facilitan que estos procesos fisiológicos todos funcionen de una manera similar, pero a la vez que se puedan regular con mucho detalle. El proceso del que vamos a hablar se llama rutas de transducción de señales intracelulares. Ya lo sé, es un nombre muy rimbombante, suena muy raro y cuando yo explico en clase este tema a todo el mundo le explota la cabeza porque nadie acaba de visualizar. Obviamente no se puede visualizar lo que es invisible, pero vamos a intentar dar unas pinceladas y os voy a proponer una metáfora visual que creo que os va a ayudar mucho para comprenderlo. Bueno, básicamente no estamos diciendo nada más que existe una señal externa que consigue hacer que cambie mucho el comportamiento interno de la célula. ¿De acuerdo? Esto es lo que viene a significar transducción de señales intracelulares. Para ello tenemos que entender muy bien las distintas partes que componen este gran proceso. Primero, de qué tipo de señales estamos hablando. Segundo, cómo estas señales entran en contacto con la célula. Para continuación entender cómo la respuesta que se desencadena en el interior va a dar lugar a cambios muy relevantes en el comportamiento celular. Tan relevantes como que la célula puede morirse directamente o incluso lo contrario, proliferar y aumentar su número. Esto es crítico, básico y es como funcionan todos los procesos fisiológicos de los que vamos a hablar. Número 1. La señal. Cuando pensamos en señales en la comunicación celular siempre pensamos en moléculas químicas y eso es realmente lo más habitual. Pero la señal puede ser un fenómeno mecánico o incluso un fenómeno eléctrico. En cualquier caso tiene que ser algo que suceda fuera de la célula pero que cambie su funcionamiento interno. Si no, no hablaríamos de transducción de señales, hablaríamos de monólogos celulares o de cualquier otra cosa con un nombre menos rimbombante. Segunda fase, el primer contacto. Para que la señal produzca cambios dentro de la célula obviamente tiene que contactar con ella de alguna manera. Existen muchas maneras de contactar. Lo más habitual y lo que vamos a utilizar en esta explicación es el caso en el que una molécula se tiene que unir a algo en la superficie celular. Este algo es lo que llamamos un receptor de membrana celular. El contacto entre el receptor y la señal lo que va a provocar son cambios en el propio receptor. Va a desencadenar una transformación que a su vez va a activar una serie de procesos en cadena. Este es el fenómeno básico de la transducción. Esta unión entre señal externa que se ha producido por una razón que puede ser ambiental, al entrar en contacto con la misma superficie de la célula, va a provocar que se cambien varias de las proteínas que están participando en toda una cadena de fenómenos intracelulares. Suceden dentro de la célula. Por eso es tan importante conocer la estructura y el funcionamiento de los receptores y cómo de específico son cada uno de ellos para ciertas señales y no para otras. En muchos casos, de hecho, la parte que reconoce la señal externa es igual en muchos receptores que, sin embargo, son distintos en la parte interna. Con lo cual, las consecuencias que tendrán para el funcionamiento interno de la célula serán distintas. Pese a que la molécula señalizadora es la misma. Esto es una forma muy económica y muy útil con la que la naturaleza ha conseguido dar lugar a un montón de respuestas muy diversas, muy finas, muy fáciles de regular según qué tipo de receptor haya en qué tipo de células en distintos órganos. Pero, sin embargo, la forma de activar estos receptores se consigue mediante un número muy reducido de pequeñas moléculas. 3. Los mensajeros Esta es una parte importantísima del proceso de transducción de señales. Ya hemos dicho que el receptor cambia, sufre una transformación y activa a su vez a otras proteínas en el interior celular. Pero antes de que esto suceda, o un poco después, hay unos intermediarios que son los que se conocen como segundos mensajeros. Obviamente, si hay un segundo, tiene que haber un primero. Esto es así en la vida en general. Y muchas veces se considera que el primer mensajero es la señal, la molécula del inicio de la que hemos hablado. Según donde consultéis, a lo mejor puede haber quien considere primer mensajero al propio receptor. Hay mucha variedad en estos procesos. Ya lo veremos luego al final. Pero básicamente, todo el mundo coincide en que los segundos mensajeros son unas moléculas que se producen en gran cantidad, en gran número, como consecuencia de la activación del receptor. Y que esta activación no solo va a conseguir activar a su vez a otras proteínas, a otros participantes del proceso que van a realizar muchas acciones. Es que además así se consigue amplificar la señal. Y donde una o dos moléculas de señal inicial externa han sido suficientes para activar al receptor, se puede producir cientos, miles de segundos mensajeros que cada uno van a estar haciendo cosas distintas y activando distintas partes de la maquinaria celular. Esta es la clave para que se produzca el último paso de este proceso de transducción de señales. El cuarto paso es la respuesta. Obviamente, estamos diciendo que todo esto, la transducción de señales, pasa por recibir una señal externa y dar lugar a una consecuencia interna en la célula. Esta respuesta celular, que puede ser, como hemos dicho al principio, desde morirse hasta multiplicarse, cambiar su forma, moverse y migrar hacia otra parte, alterar la estructura del tejido. Todo esto se consigue mediante estos procesos. Por lo tanto, la respuesta podríamos considerar que es todos estos cambios en la fisiología celular que han producido esta oleada de mensajeros en base a lo que pasó por la unión de la señal al receptor. Si se alteran la actividad de proteínas que modifiquen al citoesqueleto celular, puede cambiar la estructura. Si se activa una proteína que tiene la capacidad de viajar hasta el núcleo celular y activar o desactivar paquetes de información contenidos en ciertos tramos del ADN, programas genéticos enteros, esto puede hacer que a su vez se produzca una oleada de nuevas proteínas que van a participar de una manera radical en la fisiología de la célula cambiándola. Esto es la respuesta. En el próximo vídeo os traeré algunos ejemplos concretos donde podremos ponerle nombre a todos estos personajes, a todas estas fases, todos estos escenarios que hemos visto en este bonito cómic. Podremos hablar de rutas muy concretas, algunas de las que a mí personalmente más me gustan y seguro que así podréis ver la luz y daros cuenta de cómo la fisiología celular tiene esta maravillosa forma de conseguir una gran diversidad de respuestas frente a una diversidad también bastante grande de señales, proporcionándonos esta plasticidad, esta facilidad de adaptación que caracteriza a nuestra especie. Una vez es mejor, otras veces peor, pero el que más o el que menos, todos tiremos para adelante.